Un momentito Capítulo 21 ¿Puedes crear una barra de Spike? Lo que pasa es que me gusta mucho la barra, Vimo, quizás más adelante ¡Ojo, Starlight! ¡Prepare todo un día de hechizos! Lo has hecho excelente, pero ya es hora de un verdadero reto ¡Reto aceptado! ¿Por dónde empezamos? Teletransportación, múltiples ubicaciones ¡Sigue mi ritmo! ¡Magia! Veamos Van relativamente bien, ¿eh? Tiene talento ¡Entendí la referencia de Dragon Ball Z! ¡La entendí! Transformación Alta referencia de Dragon Ball Goku vs Vegeta Transformación ¡Guau! ¡Guau! ¡Tackeke, me recuerda! ¡Gracudos! ¡Olovirga! ¡Oye, me recuerda un verso de ellas en la anterior temporada! ¡Bro! ¡Oye, estoy con todo! ¿Qué sigue? Quiero ver un combate más de ellas Me gustó ese pequeño Versus Lo mejor que le podría pasar al final de temporada es que Starlight se vaya al camino del mal otra vez y ver un gran combate entre ellas dos My Little Pony Hasta que es tu magia me quisieron dar Aventuras Diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún peor My Little Pony My Little Pony Episodio Número 21 De la sexta temporada La Magia de las Panochas Cascos Everywhere Como sabes Hechizos de velocidad como Accelero no son sencillos Pero si se hacen Magia desbordada Mucho más eficiente con tu día Magia Bien hecho, Starlight No he terminado He descubierto un hechizo muy antiguo Similoto Plexus Cuando se combina con Accelero de la manera precisa Puedes estar en dos lugares a la vez Wow Grande la comunista Alto talento que tiene Tu habilidad con la magia realmente no deja de ser sorprendente Estoy muy impresionada Siempre he tenido una habilidad natural ¿Cómo será Starlight en Equestria Girls? ¿Cómo será Starlight en Equestria Girls? ¿Estás segura? Yo habría jurado que había un par en alguna parte Estoy segura Ya veo Bueno, realmente Traigan a Trixie otra vez Tengo compromisos Trataré de hacer tiempo en mi No hay como el tiempo presente Spike y yo iremos a Canterlot La princesa Celestia quiere que le dé a sus alumnos una breve clase de historia de objetos encantados en Equestria Volveremos tras la presentación Eso será ¿Dentro de 20 lunas? Esta noche Es que es algo rápido Claro Sigue pensando eso Puedes abordar una lección de amistad hoy y evaluaremos tu progreso cuando vuelva más tarde Ah, claro No hay problema Lección de amistad ¿Con quién? Bien, me alegra Oye Spike Ayúdame a ordenar estas tarjetas por fecha lugar y objeto Pobrecito Spike Trabajo ZZ ¿Qué? Oye, tiene una foto de Trixie ¡Hola! ¡Trilegio no vamos a Canterlot! ¡El gran y poderoso Trixie! Solo quería saber si necesitas algo antes de eso No, para nada Todo bien ¿No bien? Genial No hay problemas aquí Ajá ¿Y qué estás haciendo exactamente? Solo estaba Solo quería decidir qué lección de amistad abordaré mientras están en Canterlot ¡Paparita! Sí, aquí están Donde las dejé hace unos segundos En la basura Hornear un pastel con Pinkie Pie Recortes con Applejack Coser con Rarity Todo eso le aburre ¿Qué es eso? No tengo idea Escucha A ella no le emociona esas cosas, ¿no? Es totalmente aceptable decirlo ¿Nerviosa? ¿Yo? ¿Es nerviosa o simplemente no le interesa? Ay, Spike Realmente desgracioso ¿Crees que estoy nerviosa de fracasar en algo tan simple como hornear un pastel? Pues si lo estuviera sería... ¡Tú malo! Twilight se impresionó de que combine un hechizo de velocidad con uno de duplicación Eso sí fue un reto ¿Esto? ¡Ja! Puedo combinar las cinco tareas al mismo tiempo sin sudar una gota ¿Es decir haciendo el hechizo? Yo creo que me hubiera la oportunidad de impresionar más a Twilight ¡Qué gran idea, Spike! Me concentraré en eso Gracias Ah, ok Y yo creía que Twilight era la experta en arrebatos Las dos están locas Entonces, con su ayuda creo que esto se hará en un instante ¿Estás segura de que es lo que Twilight querría? Creo que deberías tomarte tu tiempo con cada cosa Pero, trabajando en equipo las terminaremos más rápido ¿Y el trabajo en equipo no es un factor clave en la amistad? Eso... creo Ok ¡Súper! Pinkie Pie Como hornearemos tú estarás en la cocina Roddy T, Applejack Usted está en la biblioteca Ay, no sé si la polvorienta biblioteca tenga buena iluminación Tal vez podamos quedarnos aquí Fluttershy y yo trabajaremos con los animales en el vestíbulo Oh, um Lo que tú consideres mejor ¡Excelente! Ahora, Rainbow Dash Pero podría depender del animal Por ejemplo esta pobre aguilita con un ala torcida estaría mejor en una de las torres Sí, sí, claro Y esas hermosas ardillas preferirían algún recoveco Tal vez si pasaras un tiempo con nosotros Le puedo decir que no Esa carita Mira esa carita tan bonita que tiene Pásate, Fluttershy No sé si podamos calmajar bien ¿Qué es calmajar? Necesitamos condiciones específicas para la calma ¡Qué verga es calmajar! Yo suponía que eso podía hacerse en donde fuera Eso muestra lo que sabes sobre calmajarse Iré a buscar locaciones Ok Ah, parece más eficiente empezar con los recortes Así que lo quitaremos de la... ¡Qué mierda es hormigón! Necesitamos tiempo para hornear el pastel después de todo Dame mucha miel y haré un muy buen pastel Ah, tenemos un itinerario No hay tiempo para cantar Canta cuando hacen los cascos Y luego... Pero no se puede diseñar después de hornear con Pinky Suele ser un poco desastrosa Verga Bien Comenzaremos con los vestidos y después mientras resuelven eso yo empezaré a poner las fotos para los álbumes Tenemos mucho tiempo que abarcar ¿Qué tanto es mucho tiempo? Tenemos al menos ochenta lunas de recuerdos que repasar ¿Ochenta lunas? ¿Tanto? No hay ningún lugar para calmajarse en el castillo Tendremos que hacerlo en otra parte Realmente la amistad de mujeres es muy compleja ¿no? y requiere mucho tiempo La amistad de hombres es muy sencillo solamente encontrarse jugar algunos videojuegos tomar algo de gaseosa si ya eres mayor de edad uno que otro trago sumamente tranquilo ver alguna película ver algún anime una paja grupal y es todo eso es la magia de unos amigos pero que complejo hasta yo me aburro de esto o sea pobre Starlight ¿Podría disculparme solo un instante? Wow Esa pony necesita calmajarse ¿Qué? ¿Dije algo? Starlight tú puedes unas lecciones de amistad no son nada comparadas con los hechizos que dominaste Tal vez si uso un pequeño hechizo que me pueda ayudar algo simple y seguro piducha con pelos no está mal apenas si lo notarían pero ¿eso bastará? Oh tal vez Coyera para que estén abiertas a sugerencias Oh tal vez Coyera combinado con piducha con pelos Sí Podría funcionar bien y con un toque de persuader para reafirmarlo Todas ellas van a agradecerme por terminar tan rápido y a Twilight le impresionará que haya hecho tantas lecciones todo el mundo gana felicidades Starlight eres un genio veamos que hizo la comunista ¿qué? tal vez la felicitación fue un poco prematura wow siento que volvió a sus raíces Coyera Persuader Fiducia Claro Fiducia con pelos requiere activarse Bonnie se escucha mi voz con atención Pinkie cocina Roddy Applejack biblioteca Fluttershy quédate aquí Rainbow Dash busca algo dentro del castillo y prepara un lugar para calmajarnos su nivel de dictador es impresionante a trabajar Pinkie okidoki ¿qué te gustaría hacer primero? ¿pero lo hará con talento? ¿qué se supone que hagamos primero? lo que tú quieras hacer primero notan cómo están sus ojos en un recipiente mediano hay que mezclar huevos azúcar y dos pechadaditas de vainilla wow qué rápido añadir harina bicarbonato sal y canela creo que te puedes encargar ¿encargarme de qué? necesita órdenes de hornear solo sigue las instrucciones del libro hasta que vuelva por supuesto seguir instrucciones inicia ahora hornear un pastel listo ahora a coser esto va a ser un desmadre cierto ¿qué tienes pensado? lo que tú quieras que tenga pensado Starlight Glimmer si algo queda demostrado en la historia es que el comunismo no funciona a menos que sean chinos ¿puedes hacer un vestido igual a ese? ¿idéntico a este? idéntico por supuesto será totalmente divino esas son demasiadas fotos ¿cómo las organizas siempre? pues como tú quieras que las organice Starlight ok háblame de esta la vieja la abuela Smith buscaba su olla favorita buscó en la cocina pero no estaba ahí buscó en el granero pero no estaba ahí no necesito cada pequeño detalle solo resume la historia en una oración pues resulta que la abuela no sabía ser como un cerdo nadara de dorso ¿qué? ajá ¿qué tal si sigues poniendo las fotos en orden cronológico y cuando vuelva puedes darme más datos claro que sí Starlight Glimmer quiero ver avísame cuando esté listo si Starlight Glimmer esto da un poco de miedo de verdad la abuela Smith sabía que necesitaría un bote más grande y Goldie Delicious dijo si no tienes algo bueno que decir sobre alguien siéntate junto a mí Big Mac sabía que si se cubría de barro la criatura no podría verlo Starlight Glimmer ya terminé ya terminé el vestido ¿no es hermoso? ¿qué es eso? querías que hiciera un vestido idéntico al que había en el libro ve a hacer un vestido real con la tela exactamente como el del libro ah entiendo claro que sí Starlight Glimmer le da un poco de miedo esto se presta para un creepypasta de verdad que sea más grande que el que está en el libro con gusto querida así lo haré Starlight Glimmer solo era una pony parada ahí ante otro pony pidiendo que la amara oh qué desmadre hizo todo eso pero no paró hasta hacer toda la receta siguiendo todas las instrucciones del recetario en orden Starlight Glimmer me refería solo a las del pastel solo me fui unos minutos ¿cómo es posible que hayas hecho todo tan rápido? primero revolví tres huevos y luego creo que la lección terminó ay ¿y ahora qué? pueden tomar nuestra granja pero no pueden tomar nuestra libertad ¿qué? ¿qué sucede? los animales reuní a todos los animales ay mamá qué asco ¿y el vestido qué tal quedó? ah sí esto servirá un vestido mucho más grande era la mejor de los agos era la peor de los agos ay puedo controlarlo solo es magia y no se ve magia tranquilo se va se va a controlar ¿qué es eso? eh el pastel ¿qué? 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 ¿qué es lo que dices? los pasteles se incendian dejaste los hornos encendidos necesitamos agua ¿qué? sí Starlight Glimmer ¿mujes de tormenta? esto es un desmadre se va a cargar todo el castillo Big Mac me dijo que un poder extraordinario implica una enorme responsabilidad entendí esa referencia decías mamá castrosa no no tenía idea de que había arañas en el castillo no volveré a dormir tal vez debí revertir fiducia con pelus y el colleria o tal vez añadí mucho persuadera ¿qué? ¿de verdad no ves el propósito? al final les hice la maraña de hechizos y envié a todas a casa solo piensa que son tareas era una magia muy poderosa lo van a resentir en la mañana por favor trata de explicarme cómo en el nombre de Celestia todo se salió así de control bueno era la primera vez que lanzaba este tipo de hechizo y no lo medité totalmente creo que se hubiera revertido yo creo que no estás viendo el propósito te lo dije ¿qué te hizo creer que lanzarle un hechizo a tus amigas para hacer tus deberes era una buena idea realmente? bueno cuando lo dices así suena feo es porque está bastante mal pero diablos Starlight no estoy molesta contigo pero estoy decepcionada lo habías hecho muy bien es solo que no entiendo cómo una lección de este personaje ¿por qué extraña a Trixie? complejos pero hornear un pastel con Pinkie Pie me trastorna y sí ya sé lo ridículo que se oye por eso es que no dije nada creí que si seguía asombrándote con mi habilidad en la magia tal vez tú no lo notarías ¿hornear un pastel te trastorna? sí es aburrido ¿qué tal si no soy buena para eso? ajá no quería ser una decepción para nadie a ella le gusta la magia terminé siendo una decepción para cada pony Starlight ¿tú crees que a alguien le importa si puedes hornear un pastel? pero la lección era que conocieras mejor a Pinkie Pie haciendo algo que le gusta era una lección de amistad no una lección de hornear pues creo que no vi el propósito te lo dije ¿y ahora qué? es el momento de una lección de amistad avanzada se llama disculparse alta resaca que les dio ¿ah? no disculparse no sé no sé qué cosa fue lo que nos hizo Starlight ayer pero siento que me metieron en el super exprimidor de sidra express 6.000 ni que lo digas si todas pudieran hablar sobre todo durante algunos días estaría encantada me palpita la cabeza yo pasé la noche en vela calmando a los animales Floreshite por favor ya no grites el hechizo de Starlight me hizo quemar un buen pastel Pinkie nunca se me quema un pastel sí respecto a eso todo se salió un poco de control la noche no podrías haberte quedado más corta díselo a los pasteles hermana podemos por favor discutir a un volumen más bajo realmente me equivoqué lancé el hechizo porque estaba nerviosa de trabajar las lecciones de amistad pues esta es una lección de amistad para ti no uses hechizos con tus amigas pues créeme lo sé lo que hice estuvo mal y no lo puedo deshacer es normal que se molesten y espero que algún día se los pueda compensar pero solo puedo decir que lo siento ahora si me disculpan debo ir a limpiar el castillo cubierto de masa de pastel y de arañas esa fue una buena disculpa pues me parece una disculpa aceptable mal oye Starlight las fotos de mi familia siguen tiradas en el desastre te acompañaré a recogerlas oh yo me siento mal por molestar esas lindas arañitas y murciélagos debería visitarlos ah si y yo dejé una hermosa tela afuera debería llevarla a esa tranquila biblioteca yo sacaré las nubes de tormenta del baño bien alguien tiene que hornear un pastel para honrar a todos los pasteles que sacrificaron su masa en la tragedia de anoche se viene canción de Daniel ojo canción bueno no había presupuesto al menos hay instrumental ¿no? oh la amistad la amistad no es comunista la amistad la amistad la amistad no es comunista oh 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 canto horrible lo sé la amistad no es comunista lo sabes lo sé y necesito ah y acabo bueno parece que tu disculpa salió bien tengo suerte de tener amigas comprensibles faltaba una canción pero tal vez pase un rato para que vuelva a abordar las lecciones de amistad ¿de qué hablas? eso hiciste todo el día ¿a qué te refieres Twilight? estuve limpiando el desastre que hice al haber fracasado en la amistad ¿en serio? ¿pero que no estabas cosiendo con Rarity? sí pero y con Applejack hiciste un gran trabajo recogiendo las fotos y poniéndolas en el álbum ayudaste animales con Fluttershy horneaste con Pinkie Pie esas eran tus labores realmente de hecho creo que solo hay una que te falta ¿cuál? soy listo camastros listos y gracias a un simple hechizo catadupa levitata tenemos agua ¿son las condiciones para calmajarse? no ¿cuáles son? ¿qué me faltó? ¿solo relajarse? silencio ah claro buen trabajo Starlight veo que has completado otra lección de amistad ah oye ¿completarán la lección cuando yo diga que la completó lentes facheros y más calmajarse entonces ¿hasta cuándo hay que estar calladas? sí ojo con Spike querida princesa castrosa hoy aprendí no sinceramente no aprendí nada la verdad o sea voy a ser sincero yo creo que una amiga no puede estar haciendo todo obviamente entendía quise entender la moraleja del episodio de que a Starlight no le gustaba hacer todas las cosas que les gusta hacer a las otras chicas es decir cocinar tejer o llenar fotos de álbumes de familias de otras personas y quizás para mí por ahí va la moraleja de que no todos tenemos que hacer las mismas cosas que les guste a sus amigos pero al final resultó que la idea era de que ella comparta esos momentos aún a pesar de que no les guste y aquí voy a decir algo muy anti-Mailie del Pony sinceramente si es que no te gusta hacer algo o sientes que ese hobby que tiene tu amigo no te agrada y te hace sentir incómodo y aburrido y no te genera ningún interés no lo hagas nadie te obliga la amistad es algo que debe fluir no es algo que se debe muy importante no tienen que compartirla así de simple recuerden soy el tipo que solo tiene dos amigos y es todo calificación al episodio le voy a poner tres estrellas de entretenido y adoro esas tres estrellas de mis crusaders que chicos una vez más ponemos la canción listos súbele al volumen gracias a los 245 bits Juan te vas a la cama listo para dormir de lado izquierda hasta la derecha Applejack a quien abrazas y es la primera persona que ves al despertar y a quien dejas de espalda pues a las dos al mismo tiempo que no he visto el spoiler mira parece que alguien no no vio el spoiler no digo esto ya pasó bro literal ya pasó a la primera que vi fue obviamente a flodershine y las toqué ambas no bueno en qué estamos tres estrellas de entretenido al episodio vamos por el próximo y ojo hay una imagen sin censura de eso lo tiene si mal no me equivoco Enric no sé si Enric está acá para que pase su twitter e instagram hay una imagen sin censura y obviamente no lo puedo pasar por obvias razones no lo puedo pasar